Y el niño de Sandra no es de Crazy, vamos a seguir lo que estamos. No me es ahí que íbamos, porque estamos hablando de ti, de tu carrera. Pero que eso no tardí, él nunca le ha hecho el ADN. Pero escúchame, escúchame. Que no le digan en la esquina, el venado, el venado, el venado, el beso a él lo mortifica. El venado, el venado, el venado, que no le digan en la esquina, el venado, el venado, que eso a él lo mortifica. El venado, el venado. Y que el hijo se parece al de apellido Gómez, no haga caso, son rumores, son rumores, son rumores. Y que han visto a la mujer montándose en jeepetones, no haga caso, son rumores, son rumores, son rumores. Deje su loquera a Crazy, usted es loco, un loquito, y que está sonando un chiste, tienes que darle gracias, Kiko. Después de este embele, que tú no has vuelto, pego un dico, y los cuernos no te dejan ni empezar si eres hocico. Le está tirando el jefe, a ver si te devuelve, va a buscar el jefe de lo azul y de lo verde, despierta, no sueñes, el que te tire fui yo. El hombre está muy alto y el ascensor será yo. Que no le digan en la esquina, el venado, el venado, deje su a él lo mortifica. El venado, el venado, que no le digan en la esquina, el venado, el venado, deje su a él lo mortifica. El venado, el venado. Y que el hijo se parece al de apellido Gómez, no haga caso, son rumores, son rumores, son rumores. Y que han visto a la mujer montándose en jeepetones, no haga caso, son rumores, son rumores, son rumores. Si te ofendí me excusa, pero es que yo soy real, y soy fan del alfa y también me sentí mal. La vaina es musical, no lo coja personal, y si lo coja personal, estamos ready pa' ejecutar. Ya apago la pampara, de una vez, soy tigre de baile, te eres guapo por internet, como una lámpara. Te voy a aprender, tengo bandas, no cancas, y somos mamas de siete. Que no le digan en la esquina, el venado, el venado, que su a él lo mortifica. El venado, el venado, que no le digan en la esquina, el venado, el venado, que su a él lo mortifica. El venado, el venado, y que el hijo se parece al de apellido Gómez, no haga caso, son rumores, son rumores, son rumores. Y que han visto a la mujer, montándose en jeepetones, no haga caso, son rumores, son rumores, son rumores. Yo, you can see baby, maraca produciendo, que lo que, doble R. Explosivo el más completo, Saustic. El regreso de Ra, DJ erótico, DJ Víctor RD, que loca, que loca.